Clavada en el corazón del continente está Entre cumbres enormes, entre selva y manantial Y te sientes admirado al contemplar Su grandeza y su belleza natural Primavera en el corazón, mano amiga en toda ocasión La nobleza de un pueblo que trabaja con tesor Y te sientes orgulloso de ser quien eres Nunca olvides lo que corre por tus venas Eres un guatemalteco con honor Eres un guatemalteco con valor Porque eres la semilla que engendra libertad Tú eres parte viva de la tierra del Quetzal Eres un guatemalteco trabajador Eres un guatemalteco triunfador La marimba Los tamales Tus paisajes Tus ideales Y te sientes orgulloso de ser chapín Y te sientes orgulloso de ser chapín Y te sientes orgulloso de ser chapín Nunca se nos hace ser aquí Nunca olvides que Tú eres De mar, volcán y maíz Eres un guatemalteco, oh no Eres un guatemalteco, oh no Porque eres la semilla que engendra libertad Tú eres parte viva de la tierra del Quesai Eres un guatemalteco trabajador Eres un guatemalteco triunfador La marimba, los tamales, los paisajes, tus ideales Eres firme hasta el fin Orgulloso De ser chapín Guatemala es mi tierra, es tu tierra y lo sabes Si quieres lograr un cambio, empieza por vos y me entiendes Ya que son muchos los que dicen que es lo que se debe hacer Pero no mueven ni un dedo y solo hablan sin saber Ha llegado el momento de cambiar de actitud Trabajando todos juntos, experiencia y juventud Guatemala es nuestra tierra, ya debemos entender Que nosotros somos los que En el morir de nuestras manos de poder Con carna y valentía, ya no hay tiempo que perder Todo el rumba que mantengo con valor Todos los rumbas te mantengo con valor Todos los rumbas te mantengo con valor En la libertad Somos parte viva de la tierra del fiesta Nos sos un parte maldero, trabajador Necesitamos de su amor Nos sos un parte maldero, trabajador No marimba los tamales, los paisajes tus lindianes Firme hasta el fin, orgulloso Guate, guate Que tologu plecho, srejenje, vjokujo Ja urag vi kare agen Yo soy Chabin 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 Mi corazón es para ti Y mis ojos también Mis labios de carmín Los tuyos buscarán Fueron las noches de luna un regalo Para que hoy nos recordemos Y mi amor por ti será Una estrella que brille para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Y mis ojos también Y mis labios de carmín Y mis labios de carmín Y mis labios de carmín Los tuyos buscarán Fueron las noches de luna un regalo Para que hoy nos recordemos Para que hoy nos recordemos Y mi amor por ti será Una estrella que brille para ti Una estrella que brille para ti Una estrella que brille Gracias.